¡Vamos, tiramos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tiramos! 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 Palumito por la barranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, palumito Arranca, palumito Arranca, palumito Por la barranca Como te lo traes ¡Vamos! Corazón maldito de Julieta Palma. ¡Adiós, a Palma, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, a la baila! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, coseta! ¡Por qué es paquita aquí! ¡Por qué es paquita! ¡Adiós! ¡Con una campana! ¡Que nunca grita aquí! ¡Que nunca grita! ¡O de qué maldita! ¡Ah, ah, ah! ¡Pues quiera lo que es! ¡Lamas más bella aquí! ¡La masa más bella! ¡Como el mar violento! La casa vena, sí, la casa vena, tú me desvelas Si te estáis queriendo, lo tuviste pierdo a ti Lo tuviste pierdo, si te dais lo mismo Como a los perros de ti, como a los perros de mi refierro ¿Cuál es mi pecado? Como alcalá de mi chica Como alcalá de mi chica Como al prisionero Por los gendarmes, sí, por los gendarmes, sí De ti te ocultan, las paredes, sí, las paredes Mi santo dime, que te suele de ti Que te suele, ¿por qué no acerde? Corazón maldito Mi lindamiento, sí Mi lindamiento Mi voz ordenudo Mi nacimiento, sí Mi nacimiento Mi nacimiento Oye chiquillos, les aprovecho de contar que yo el 18 El 18 de noviembre voy a estar en el asunto municipal del Paraíso Con varias colegas más Son tres guías de música de puras mujeres Y entonces va a estar bien interesante para los hombres que quieren Bueno Pilar Permiso Aplausos 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 ¡Gracias!